Colas interminables en los distintos centros de vacunación. Argentinos que en los próximos días viajan a Brasil y que ahora, además del pasaje y del hotel, tienen que preocuparse por otra cosa, el avance de la fiebre amarilla. Toda esta situación se generó en las últimas horas en nuestro país, después de que la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta y sugiriera vacunarse antes de pisar tierra brasileña. Hay que levantarse, ¿a qué hora llegaron? Cinco menos veinte. ¿Sacrificio vale la pena? Sí, sí. Igual no me cuesta, me levanto a esa hora, así que... ¿A dónde van a viajar? A Brasil, a Florianápolis. ¿Cuándo se van? El 27. Por la gran demanda que se generó en las últimas horas, las autoridades sanitarias de la Nación decidieron aumentar la cantidad de dosis que se venían aplicando por día. También recomendaron evitar vacunarse si no se viaja a una zona de contagio. ¿Es obligatorio vacunarse para ir a Brasil? No, no existe obligación. Hay que distinguir entre una recomendación de salud pública que significa, si alguien viaja a Brasil, una de las cosas que debería saber es que Brasil tiene actividad de fiebre amarilla, como si dijéramos, hay un brote de dengue, hay un brote de zika o hay alguna otra enfermedad, sarampión. La vacuna tiene efectos adversos. Es un producto muy seguro, pero es un virus atenuado y los virus atenuados pueden tener efectos adversos. Así que es importantísimo que podamos difundir esto para que la gente sepa que la realidad es que cada uno eventualmente necesita una consulta médica para poder definir si en su caso particular es necesario vacunarse. La fiebre amarilla en Brasil se sigue cobrando vidas. La zona donde se registraron más afectados incluye a ciudades como Río de Janeiro y San Pablo, pero los focos no se dieron en los centros urbanos, sino en áreas menos pobladas y principalmente en zonas selváticas. Se está atendiendo un promedio de entre 700 y 1.000 personas en este lugar por día y hubo que reforzar justamente por la gran demanda de atención. Los centros de ciudades empezaron a atender también esta semana y hay centros en el interior del país también. Y si fuese necesario abrir otros, también se harían abiertos. ¿Certificado a mano, ya vacunados? Sí, sí, ya vacunados, por suerte. ¿Mucho en espera? No, vinimos las 8 más o menos. No, creo que no. ¿Todo pasaron rápido? Sí, rápido, sí, fue rápido. ¿Viniste con tu familia? Sí, con la familia. ¿Y a dónde van a viajar? ¿A Natal? Primero fuimos al hospital Ramos Mejía y ahí daban solamente 40 números. Entonces, bueno, la gente empieza a llegar, se desorganizó, se hizo todo un caos, toda la gente enojada, griteríos. Bueno, y la gente del Ramos Mejía decía que ellos se solidarizaban con este centro y que solamente otorgaban 40 turnos, o sea, 40 dosis. Así que, bueno, nos quedaron 5 personas adelante y como viajamos próximamente decidimos venir. Llegamos acá 8 y cuarto de la mañana. ¿Cuándo viajan? ¿Ya? ¿Cómo es el jueves? El jueves. El jueves. ¿Sobre la fecha, bien? Sí, sí, primero vamos a Cataratas y después nos vamos a Río. Río. ¡Ven! ¡Ven!